Mientras los hijos que tuvo con Shakira se han ido a Miami, el ex futbolista querría tener una niña. Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán, si bien, se pensó que, con la mudanza de Shakira hacia Miami las polémicas cesarían, lo cierto es que, según reveló el paparazzi Jordi Martín, esto apenas empieza, pues, se prevé que en los próximos días el ex futbolista viaje a los Estados Unidos a afinar detalles sobre la custodia de sus hijos y los días de visita, lo que, detonaría más conflictos en la expareja. Asimismo, según trascendió en el programa, Chess Me No Like, el exjugador del FC Barcelona querría tener una hija e incluso, aseguran que también apoya el embarazo suprogado. Este deseo habría incrementado los rumores sobre la verdadera identidad de Clara Chia y sobre si ella es una persona transexual. De acuerdo con Javier Ceriani, Piqué querría tener más hijos, pero, él quisiera tener una niña. Además, este deseo del catalán habría sido uno de los tantos motivos de la ruptura con Shakira, pues ella se habría opuesto a tener otro hijo. Por lo que, él también presidente de la Kings League buscaría tener esa hija con otra persona. Shakira no quiere que Clara Chia viaje a Miami por sus trastornos mentales. De acuerdo con lo trascendido en Chess Me No Like, Shakira tendría la firme postura de mantener alejada a Clara Chia de sus hijos y que no viaje con Piqué hacia Miami. Esta versión la habría reforzado el paparazzi Jordi Martin, quien, en su momento declaró que la novia de Piqué no es bien vista por sus hijos y que incluso, la rechazan abiertamente. Por su parte, Javier Ceriani y la invitada que estuvo recientemente en su programa, Adri Toval, aseguraron que Shakira tendría pruebas de los trastornos mentales y problemas de personalidad de Clara, a quien la colombiana tacharía de tener un carácter inestable. E incluso, esos problemas psicológicos los tendría desde antes de conocer a Piqué, por lo que, sería falsa la versión que ha manejado el exfutbolista de que, a raíz de que Shakira lanzó la canción, Sesión número 53, se le habrían detonado crisis de ansiedad a su novia. Por otra parte, trascendió que Shakira habría cambiado de abogados y estaría siendo asesorada por uno de los mejores buros de leyes, pues, aseguran que aún han quedado asuntos pendientes entre la expareja, como las fechas de Piqué para visitar a sus hijos en Miami. Además, la cantante colombiana sería apoyada por algunos políticos de Estados Unidos, quienes no ven con buenos ojos la conducta del exfutbolista.